Una calle me separa del amor que están mis sueños De tu amor que no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Todo esto pasa en... Volei La película en principio es una comedia O sea, el punto de vista de la película es desde el humor Y habla del amor, del amor de pareja, del amor de amistad Y un poco cómo están viviendo esos vínculos esta nueva generación No sabe si estar en pareja, si estar hiper soltero Y acostarse con todo el mundo Los límites de los vínculos Hasta dónde puede llegar una amistad con derecho, por así decirlo O hasta dónde uno puede ir respetando a los demás que tenés al lado Estábamos como entre amigos filmando una película Es como lo que a todos nos gusta hacer Pasándola muy bien Que no siempre se da de esa manera Y es muy importante porque es lo que refleja después el producto final Estaban todos así con una energía Muy positiva Muy positiva Muy relajada Muy relajada Martín Pirollán Que fue un director Que generó también ese clima Acabo de enterar con qué películas compite Recién las vi las colas y me parecieron increíbles Te van a verlas todas Así que supongo que va a estar así muy... Jugado Sí, 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 no Y cualquiera que gane va a estar bien Porque por lo que pude ver Son películas de gran calidad y súper interesantes